Jefe, lo último, una consulta para la gente. Bueno, en este caso mucha gente se está llevando cerdos, ¿se los han dado a la gente? El propietario del campo que ha llegado ahora recientemente ha manifestado que todos los animales que están muertos, golpeados, la gente los que ya detiene para poder liberar un poco a la gente y el clamor público. Y estamos trabajando en esta situación, por eso es que estamos dejando a la gente que se lleve los muertos y los golpeados. Y la mayoría que están vivos han sido trasladados a otro camión acá para que se hayan vuelto al campo. Así que con la solución de él se está haciendo de esta manera. En este caso, comisario, no se ha detenido a nadie, digamos, por robo, por alguna imputación así. No, concesor con el propietario del campo, el cual planteó la necesidad de la gente, que la gente no entiende que estos animales golpeados tampoco no son para consumo, porque están golpeados y van a generar más enfermedades que soluciones. Es hasta peligroso comarlo. Exacto. Y bueno, se le ha puesto con la gente, pero la gente lo mismo está ciega con la situación de querer llevarse algo, pero no entienden que esta carga es insalubre. ¿Había visto algo así usted en sus años de policía? Sí, en otros accidentes, en otros últimos 69, gente del mismo mecanismo, la gente no colabora y no entiende que a veces uno trata de priorizar la salud de ellos y la integridad, pero bueno, en esta situación, muy amablemente el propietario del campo también entiende la misma situación en el contexto de necesidad y bueno, está dejando que la gente lleve esos animales muertos o golpeados y esperar para poder trabajar con los vehículos, para poder normalizar el vehículo en cuestión y el tránsito acá. Lo peor del caso, comisario, es que bueno, hay muchos, por ejemplo, yo he visto y he sido testigos de gente que los ha matado a martillazos, a hachazos, digo, ¿no se puede detener a esta gente por violación a la ley Sarmiento? Sí, y la cuestión es que hay que entender que hay que generar un mal mayor. En este contexto se ha hecho un registro fílmico de todas las actuaciones, a posteriori se hará el contexto pertinente con la unidad judicial de Jesús María para trabajar a posteriori con todo el material fílmico y la investigación de parte del personal idóneo, pero por el momento lo que estamos tratando es que la gente entienda y se entiende el lugar para poder trabajar y normalizar acá la circulación. Muchas gracias.